el termómetro debido a las grados centígrados y bueno pues qué es lo que nos espera para la noche alrededor de los 22 grados centígrados es lo que va a descender el termómetro como ya se lo comentaba recuerde que debido a las precipitaciones la sensación térmica tiende a ser por debajo de lo que esté marcando el termómetro y bueno ya para los próximos cuatro días el día de mañana miércoles hay también hasta un 60% de probabilidad de precipitaciones puede haber también por ahí algo de actividad eléctrica viene este ligero descenso en las temperaturas que solamente la máxima llega a los 26 amanecemos con temperatura de 22 grados centígrados esto es debido al sistema frontal número 3 de la temporada que está ingresando y afectando al noreste del territorio mexicano este en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México está ocasionando esta posibilidad de precipitación puntuales y muy fuertes aquí en nuestro estado para este jueves baja a un 40% sin embargo para viernes y para sábado también aumenta hasta un 60 a un 80% la probabilidad de precipitaciones puede también haber algo de actividad eléctrica para el resto de la jornada veo usted los valores mínimos se mantienen en los 22 mientras que las máximas por ahí alcanzando alrededor de los 28 a los 29 grados lo que vemos en color verde es la posibilidad de precipitaciones para el resto del país vemos a sal y también esta tormenta tropical que se llama sal y que no representa ningún riesgo para el territorio mexicano así que con la información del pronóstico del tiempo continuamos con mucho más aquí en gente regia como tú muchas gracias